Pues sí, hoy es ya martes, martes 5 de enero del 2021. Pues primeramente, saludarlos y pedirles una disculpa. Ya comenzamos el año con, pues ya con esta mala... Los duendecitos haciendo travesuras, las primeras travesuras de este año. Comenzamos tarde por algunos problemas técnicos que tuvimos por aquí en el estudio, pero ya estamos con usted. Una disculpa, luego son temas que a veces están fuera de nuestras manos, pero que sí, sí se pueden solucionar, como lo hicieron, como lo hizo precisamente nuestros queridos compañeros de producción, con lo cual les agradezco y les mando un saludo muy fraternal aquí en esta mañana. Crido auditorio, pues arranquemos, arranquemos de lleno con la información del día de hoy. Situación difícil, una situación crítica comenzando precisamente en este año en todos los sentidos. La situación continúa, pues, aguda en el tema, pues, sanitario, querido auditorio. Los contagios, los contagios continúan incrementándose de manera preocupante en nuestro país, pero en el estado de Michoacán se han disparado de manera de verdad exagerada los contagios. Los hospitales están ya al 80%, la mayoría de los hospitales de la capital del estado de Michoacán al 80%. Hay hospitales que ya están, por supuesto, al 100%, pero en general al 80%. Así que, pues, hay que cuidarnos, querido auditorio, porque los incrementos en los contagios son preocupantes. Y escuche usted, dependiendo de nuestro sistema inmunológico, es como nos va a tratar, o nos trata precisamente este enemigo mundial, este, el COVID, el COVID-19. Así que, créame, no juguemos, no, no, pues, hagamos, pues, valga por allí, o ignoremos en este caso las indicaciones del sector salud. Sigamos al pie de la letra las indicaciones del sector salud para cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros. De verdad que la situación es preocupante en todos los sentidos. Hay quienes luego no usan cubrebocas, yo lo he visto en estos días, seguro estoy que también usted lo ha visto. Pero además de no utilizar el cubrebocas, no guardan ni siquiera la distancia. Hay quienes no lo creen, quienes no creen que este tema del COVID-19, pues, exista. Le quiero mandar un saludo muy fraternal a un compañero por allí, periodista, Carlos Arrieta, quien, híjole, lo ha tratado mal, precisamente este enemigo mundial, ha perdido por allí a algunos seres queridos de su propia familia, integrantes de su propia familia, y tiene contagiados algunos familiares más. Afortunadamente, él no ha dado positivo. Le mandamos un saludo muy fraternal, nuestra solidaridad, por supuesto, a Carlos Arrieta, corresponsal del Universal en el estado de Michoacán. Ojalá, sus seres queridos que, pues, por allí están poco enfermitos, pues, salgan de esta, de verdad, cuidarnos. Así que, por supuesto, saludos a todo, a todo nuestro auditorio. Y, querido auditorio, la situación en el tema político, en el clima político, le comentaba el día de ayer, o sea, lo dimos a conocer el domingo, precisamente, luego, luego, en el momento después de que Cristóbal Arias Solís convoca, y, sí, a sus seguidores, a quienes, pues, tiene por allí como infraestructura en el estado de Michoacán. Los convoca y él dice, les da a conocer la decisión de la cual ha tomado, el, pues, buscar por allí partido político para que lo abandere, para que lo, pues, haga su candidato. Porque él va a buscar, sí, ser el candidato o candidato a gobernador en el estado de Michoacán. Sin importar, como lo dijo, sin importarle el partido político. El día de ayer, pues, ya se sentó, ya se sentó con el PRI, recordando, por supuesto, para recordar allá, pues, sus orígenes, de donde salió, de donde él, pues, comenzó su carrera política en el PRI. Sí, ya se acercó al PRI, ya se ha acercado a otros organismos políticos, a otros partidos políticos. El día de ayer hizo, pues, hasta, como luego se pudiera decir, una gira, una gira con los diferentes partidos políticos para tratar de ver quién lo arropa, para tratar de ver quién lo hace candidato. Hay quienes incluso por allí dicen, ya es el candidato de, pues, el partido uno u otro partido político, pero hasta ahorita no se ha dicho nada. El tema es de que aquí hasta pudiera haber sorpresas porque esto pudiera por allí traer algunos problemas en estos partidos políticos que están formando esta alianza entre PRI, PAN y PRD. O de lo contrario, que quieran aprovechar porque Carlos Herrera Tello, el exsecretario de gobierno del estado de Michoacán y candidato por el propio PRD y algunos otros partidos políticos que quieren que sea incluso el candidato gobernador por esta coalición o esta alianza entre PRI, PAN y PRD, pues, no despega. No, no lo conoce nadie y no, hasta ahorita no se ve que dé, pues, que la gente lo acepte. A pesar de los millones y millones de pesos que le ha invertido en promover su imagen, a pesar de los millones y millones de pesos, de verdad, querido auditorio, que ha gastado en redes sociales y no en medios de comunicación locales y no en medios de comunicación, no en empresas, en fuentes de empleo como son los medios de comunicación que hay en el país, sino en redes sociales como es Facebook, como es Twitter, YouTube, en las diferentes redes sociales. Millones y millones de pesos que no le han servido para, pues, posicionarse en el estado de Michoacán. No tiene aceptación, no lo conocen, no saben de quién se trata. Además del historial o el negro historial, por supuesto, que hay detrás de él, pues, en el poco tiempo que él dice tener en la vida política en el país. Entonces, así como usted lo escucha, Carlos Herrera Tello, no, pues, no pega, no lo quieren. Y aquí es donde pudieran aprovechar, pues, esta coyuntura, los diferentes partidos políticos que están formando esta coalición para querer hacer su candidato, les digo, esto es una presunción y algo que pudiera darse y que yo estoy opinando y pensando así, que pudieran jalar, ver, invitar al propio Cristóbal Arias Solís para que sea el candidato de ellos, el candidato de esta alianza de estos tres partidos políticos, porque la intención es, por supuesto, restarle, quitarle, pues, votos a Morena. Y de ser posible, escuche usted, tener la mayoría, si no gana la gobernatura, hablando en el caso del Estado de Michoacán, sí tener la mayoría de diputados en el Congreso local y, asimismo, la mayoría en el Congreso de la Unión. La mayoría de diputados en el Congreso de la Unión para tratar de hacerle contrapeso a Morena o al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y por allí darle o hacerle la vida imposible y no permitirle, por supuesto, que siga allí con, pues, sus proyectos, con sus estrategias y demás al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que, puede, pudiéramos ver por allí más adelante a Cristóbal Arias Solís como candidato de esta alianza de estos tres partidos políticos que, repito, si se aliaron los partidos PRI, PAN, PRD, quienes apenas tiene unos meses, apenas tiene unos meses, usted lo vio, usted lo llegó a escuchar, cómo se tiraban porque son, de verdad, de ideologías totalmente diferentes. Es, como luego se dice, pues el agua, el agua y el aceite y, sin embargo, miren, ahí están, ahí están haciendo esta alianza para tratar, repito, de restarle allí a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República. Pero bueno, ya veremos, ya veremos, esto apenas está, se está cocinando, apenas se está, pues, viendo o avanzando. Lo mientras, sí, Cristóbal Arias Solís, ya, como usted lo escuchó y usted ya lo sabe, arremitió, arremitió en contra de los Cárdenas, en contra de Leonel Godoy Rangel y de su propio partido, digámoslo así, porque, pues, se ha convertido ahorita como el enemigo y al único que beneficia, o a los únicos que benefician con esto que está haciendo Cristóbal Arias Solís es, pues, sí, a esta alianza PRI-PAN-PRD. Pero, en fin, vamos a ver cómo, qué sigue en estos próximos días. Por lo mientras, la situación en temas de seguridad es crítica y preocupante. Continúan los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones del estado de Michoacán. No se diga, en esta región, escuche usted, en esta región, precisamente, de donde es Cristóbal Arias Solís, donde, pues, por allí, quien tiene el control es, precisamente, Miguel Ángel Gallegos Godoy, este, pues, líder criminal que se ha mantenido por allí o de bajo perfil lo que ha, pues, controlado de esa manera, precisamente, en esta región de la Huacana, de Churumuco, el pueblo, precisamente, de Cristóbal Arias Solís, donde la delincuencia ha hecho lo que ha querido, donde la delincuencia tiene el control absoluto y donde el propio senador, Cristóbal Arias Solís, no ha hecho nada por sus pueblos, no ha hecho nada por sus comunidades. Entonces, pues, y lo digo de verdad, que ahí está. Yo le he llegado a preguntar sobre el tema, sobre estos conflictos, y él dice que lo ha dejado ahí en claro a la Fiscalía General de la República. Así como cuando hizo compromisos en campañas en tiempos electorales para cuando buscó la senaduría. dijo y se comprometió con los michoacanos de que iría en busca para meter a la cárcel a Alfredo, escuche usted, a Alfredo Castillo. Y dígame usted, ¿cuándo ha escuchado de Cristóbal Arias Solís, en, pues, ahora ya como senador, que hable y que busque y que vaya y que, pues, haga señalamientos de todo lo que hizo Alfredo Castillo en el estado de Michoacán en contra de los michoacanos? Diga, y en campaña, nada más, cheque todo lo que dijo, todo lo que estuvo declarando y haciendo en tiempos electorales. Que iba a ir por Cristóbal, por Alfredo Castillo para meterlo a la cárcel. A él y a todo el equipo de aquel, pues, aquella comisión para la seguridad, así denominada por el gobierno federal, para el estado de Michoacán, encabezada por, por Cristóbal, por otra vez, por Alfredo Castillo. Así como usted lo escucha. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas en este próximo proceso electoral y en estos días que están, pues, ya pues ya en curso, querido doctorio, desde el primer año, el primer mes de este, el año 2021.